Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, es para invitarte a la promoción 2011 de final de año de nuestros cursos de programación con Java Standard Edition, full, es decir, nuestros tres cursos que hemos desarrollado en www.video-tutoriales.net a un excelente precio. Veamos, aquí tengo la dirección www.javiermartínez.net, te ha debido llegar a tu correo, cursoswing2011.html, acá aprovecho de darte la bienvenida y te digo que este curso de Java 6 es un curso avanzado, de swing avanzado y reportes, un curso de casi 30 horas y de 90 videos, donde yo estimulo a que lo revises el temario sin compromiso, acá está dividido por semanas, aquí puedes ver las diferentes semanas que tienen que ver con el curso, tienes el módulo 5, donde desarrollamos la aplicación, desarrollamos los reportes, tengo un curso que tiene que ver con la utilización de swing, pero a nivel avanzado y la utilización de el e-reports de JasperSoft. Bien, entonces, aquí te explico todo eso, cómo realizar los reportes y cómo utilizar, cómo enlazar con la base de datos Firebird y MySQL. Ahora, el bono de fin de año, aquí te coloque, y el bono de fin de año, bueno, el curso de programación Java Standard Edition, básico y avanzado, totalmente gratis. Haces clic acá, te llegas acá al curso de Java 2011, para que lo examines también, semana 1, semana 2, semana 3, vamos a ir a la semana 2, por ejemplo. Este es el nivel básico, ven, aquí utilizas NetBeans, pero utilizando, en este caso, Access, la base de datos Access, es decir, con este pack completo, aquí tenemos 20 horas y allá 30 horas, serían un total, aquí puedes descargar los videos de prueba y descargar el FLB Player. Puedes tener 20 horas por acá y 30 por allá, son 50 horas de entrenamiento. Bien, vamos a las formas de pago, las formas de pago son las siguientes, si resides en Venezuela, puedes realizar el pago por el banco mercantil, a nombre de Javier Jesús Martínez Fariñas, aquí está el número de la cuenta de ahorro, y el monto en bolívares, 800 bolívares. El número de la cédula de identidad, lo ubicas por acá, en la parte de video-tutoriales.net, forma pago, PHP, cédula de identidad, 8643830. En el caso de que vayas a hacer una transferencia bancaria o el depósito. Ahora, si resides fuera de Venezuela, puedes hacer tu inversión por dos vías. Por PayPal, en las dos vías tiene que tener tarjeta de crédito, o por Plymouth. Entonces, recuérdate que hay países, como por ejemplo, hablaba ayer con un colega de Paraguay, que no tienen PayPal, y hay personas, como por ejemplo, algunos colegas medicanos, que no confían en PayPal. Bueno, aquí tienen la plataforma alternativa, que es la plataforma de pago Plymouth, que solamente procesa tarjetas de crédito. Aquí tiene tarjeta de crédito online segura. Te agradezco que esto no lo toques, sino lo dejes así. Llena así todos tus campos, como lo ves acá. Y esto, no escojas ninguna de estas opciones, porque al escoger alguna de estas opciones, incluido PayPal, si vas a hacer tu inversión por PayPal, te sugiero que lo hagas por el botoncito que ya viste anteriormente. Y que vamos ahorita para allá. Pero, no hagas ni transferencia bancaria, ni teléfono, ni fax, correo, moneybookers, ni transferencia bancaria por acá. Porque, el problema es el siguiente. Esto se utiliza solamente para tarjetas de crédito online segura. O lo estoy utilizando. No sea que vayas a hacer tu inversión, por ejemplo, por moneybookers. Yo no tengo moneybookers, y se vaya a perder tu inversión. En ese caso, si no respondo. Respondo es por tarjeta de crédito online segura. He estado utilizando esta plataforma de pago Plymouth durante los últimos cuatro meses. En el curso de proyectos PHP y MySQL, y me ha funcionado muy bien. Ahora, la forma de pago por PayPal, ya la conoces. Aquí en PayPal tienes promoción Pack Java Standard Edition 2011. $97 dólares. Tienes que tener una cuenta PayPal, autenticarte y luego pagar con tus fondos. Recuerda que para tener una cuenta PayPal, debes tener una tarjeta de crédito que esté ligada a tu cuenta y a tu correo electrónico y contraseña PayPal. Ahora, ¿qué pasa? PayPal, debido a que hay procesadores de pagos como Plymouth, también sirve como intermediario para las personas que no disponen de cuenta PayPal, pero que quieren hacer su pago por tarjeta de crédito. Entonces, le haces clic allí en no dispone de una cuenta PayPal. Por acá nos vemos. Aquí colocamos el número de la tarjeta. Mes y año de vencimiento. Los créditos de verificación. Los demás datos. Y él simplemente procesa el pago y me cobra a mí su comisión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que PayPal me descuenta 4%, 4 a 5%, mientras que Plymouth me descuenta 10 a 12%. Muy bien. Entonces, estas son las dos formas de pago para los colegas que viven en Venezuela y para los colegas que residen en el exterior. $97 dólares por los tres cursos. Java Standard Edition básico. Java Standard Edition avanzado. Y el curso de Swing avanzado y reportes. Java SE con NetBeans. ¿Ok? Entonces, aquí te dejo tres videos para que los puedas descargar. ¿Ok? Y recuerda, aquí está también el video de presentación del curso. Analizarlo. Recuerda que tienes que estar dentro de 20 colegas. ¿Ok? Que es el cupo máximo que acepto cuando hago este tipo de convocatorias de cursos completos. Tienes que formalizar tu inscripción del 21.11 al miércoles 30.11. Entonces, va a tener acceso a este pack completo por este precio. Esta es la oferta de final de año para los colegas que son programadores con Java y quieren aprender Java en profundidad. Son 90 videos por acá, 60 videos allá, son 150 videos, 30 horas por acá, 20 horas por allá, son 50 horas. Poco más de un dólar por cada hora de video. Algo que es una verdadera oferta para el tipo de material que te vas a llevar. Así que, te animo a que tomes acción y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo y hasta entonces.